Porque en estos de los congresos uno sabe cuánto se apunta, pero hay veces que uno no sabe cuánto es la gente. Entonces este es un alabo para el que presenta el que ya se te quiera asuntarles. De manera que gracias por estar aquí. Recuerdo que un niño en Barcelona que tuve que cerrar porque no hubo nadie. Luego me dijeron que les explique a los que tenían que explicarles, pero también nos lo pasamos. Espero que en esta ocasión nos lo pasemos. El tema del que yo quiero hablaros, y más que quiero hablaros, quiero proponeros que hacéis en la serie, es el de cómo explorar el guión de vida temporalmente. Lo primero, lo gustaría deciros que soy psicólogo, me hago que se guarda, supongo que todos ustedes, así como habéis visto en el programa, su nombre y mi presentación, soy psicólogo, clínico, oa, y soy analista profesional, docente y supervisor, respaldado por la ICA y la EATA, también vendiendo a EATA. Y soy el de la ATA, de la Asociación de Análisis Profesional de la ATA, una de las cuatro asociaciones que hay en la ATA. Me dedico fundamentalmente a la psicoterapia, tengo un propio avivete para otra, y hago sobre todo terapia de grupo, también terapia individual, y a la final de este veo a alguna familia o alguna maestra, siempre que tenemos un acuerdo entre su horario y el niño, que no siempre es fácil y compás. Además, me dedico a la docencia de análisis profesional y doy formación en el Máster de Galenes de Psicoterapia y Humanista Integrativa aquí en Nadi, y también hago en Zaragoza con mi propia Galenes un seminario contigo de supervisión y de profundización en el análisis profesional y racionalmente como es natural, pues por favor, introducido a la análisis sanitaria. En próximas fechas vamos a hacer, junto con Mayer Salvador, un curso de introducción a la psicoterapia integrativa relacional de la ICA-ERCIN, que es probablemente en este momento la orientación a la que más me siento vinculado en este momento. Yo me considero desde siempre muy integrador, más que integrativo exclusivamente, muy integrador, siempre me ha gustado integrar en mi trabajo todo lo que he aprendido, de manera que pueda estar en beneficio de mis ciencias, pero creo que Rita Vecina es una persona que nos ha enseñado muchísimo respecto de cómo enfocar de manera coherente los létodos, las teorías de la personalidad y también las teorías de la integración en general. Y este curso de psicoterapia relacional integrativa es un curso de presentación de este enfoque de la análisis transaccional y no solo de la análisis transaccional, sino de la psicoterapia integrativa, tal como va a ser. Entonces, tengo a todos los libros, si queréis, a todos los mayores, podéis cogerlo, por favor, uno de los grupos puede estar. Tengo 61 años y un hijo. Siempre es como también me lo sé, es algo que lo digo, pero es para mí muy importante, porque era la meta más importante de mi vida, que no dependía de mí, y que mi hija tenía el honor, el papel, el gusto, y el sacrificio de la vida. Al mundo y hoy en día me siento de lo más curioso de él. De manera que casi se han incluido casi todas mis metas, no digo todas, pero casi todas mis metas. Porque ser abuelo era una meta importante de mi vida, porque yo quiero pasar. Mis hijos son grandes ya, mi hija de 34, mi hija de 35 y mi hija de 34, de manera que hay muchas cosas que han notado y estamos en la etapa de la vida donde uno tiene que atender a las personas que están enfermas y que se están muriendo. Por ejemplo, mi hija de Madrid está en desesperación de México. De manera que me gustaría que a un doctor pues mañana va a dar una idea y el que va a durar es lamentablemente esta situación. ¿Por qué cuento estas cosas? He hablado de mi confusión, he hablado de mi persona, he hablado de mis sentimientos más personales, como la baba que se le cae cuando hablo de mi nieto. Porque todo esto forma parte de la vida. Y cuando hablamos del millón de vidas, estamos hablando de la vida. La forma en que yo me había aproximado de mi vida, en primer lugar fue leyendo a Verde, antes a Harris, después a Verde. Pero donde más cerca he sido los millones de vidas en mi relación con mis sentimientos. Sobre la relación con los clientes donde uno descubre los matices que en los libros se explican relativamente bien, pero que a veces es más difícil de ver. Hola. Necesito ponerme en marcha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!